Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Sassó y esto es Titulares Deportivos en la noche de este martes 13 de agosto Atención que se jugó un partido del torneo clausura del fútbol en Colombia, Águilas Doradas de Río Negro le ganó 1 por 0 a Jaguares Mientras tanto hoy hubo fútbol en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana con actuación de un equipo colombiano Camila Castiblanco como siempre nos trae todos los detalles Mi asima Octavio comenzaron los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana En la Libertadores tuvimos dos victorias Primero en el duelo entre brasileños, Gremio derrotó 2-1 a Fluminense En este partido estuvo el venezolano Jefferson Soteldo y el colombiano Yonarias por el Fluminense Mientras Colo Colo en condición de local derrotó 1-0 a Junior con gol de Vicente Pizarro en el minuto 76 Y San Lorenzo y Atlético Minero empataron 1-1 con goles de Alexis Cuello y Paulinho En la Copa Sudamericana tuvimos protagonista colombiano En Racing estuvo como titular Johan Carbonero Y en el segundo tiempo ingresó Juan Fernando Quintero Ante el chileno Guachipato, el equipo argentino derrotó 2-0 con goles de Adrián Emanuel Martínez Y de penal el colombiano Juan Fer Quintero En el otro partido, Bragantino perdió como local 1-2 contra Corinthians Pero atentos porque los octavos continuarán mañana miércoles con Peñarol enfrentando a The Strongest Talleres contra River Plate de Gallardo Botafogo enfrentando a Palmeiras Y en la Copa Sudamericana, Rosario Central recibe a Fortaleza Medellín visitará a Palestino Y Liga de Quito contra Lanús Y en Venezuela igualaron 0-0 Rayo Zuliano y Zamora Táchira le ganó 2-0 a Portuguesa Y Metropolitanos le ganó 3-1 a Inter de Varinas Mientras tanto hubo fútbol también en Europa En la clasificación a la Champions, en Europa League y en la Conference League Entre los partidos más importantes está la derrota del Fenerbahce frente al Lille Empataron 1-1 pero el equipo francés había ganado en casa Y eliminó al cuadro de José Mourinho que no jugará la Champions Mientras tanto también hubo duelos de la Leagues Cup Atención porque el Columbus Crew del Cucho Hernández Derrotó 3-2 al Inter Miami y lo eliminó Filadelfia también eliminó a Cincinnati 4-2 Cruz Azul y Mazatlán se fueron a penales Y terminó pasando Mazatlán Y New York City eliminó a Tigres Así que resultados importantes el día de hoy en la Leagues Cup Mientras tanto cambiamos de deporte Y hablamos del béisbol de las grandes ligas Atención porque se dieron resultados interesantes Como la victoria de Nacionales de Washington Frente a los Orioles de Baltimore 9 carreras por 3 Cleveland le ganó 2-1 a los Cachorros de Chicago Los Tigres de Detroit le ganaron 15 carreras por 1 a los Marineros de Seattle Los Cardenales de San Luis perdieron frente a Cincinnati 4-1 Los Phillies perdieron 5-0 frente a los Marlins Los Astros le ganaron 3-2 a los Rayas de Tampa Bay Los Atléticos de Oakland 9-4 a los Mets de Nueva York Los Rangers de Texas perdieron 9-4 frente a los Medias Rojas de Boston Kansas City perdió frente a Minnesota 13 carreras por 3 Los Yankees le ganaron 4 carreras por 1 a los Medias Blancas de Chicago Con 3 cuadrangulares de Juan Soto Mientras tanto los Doyers de Los Ángeles Le ganaron 7 carreras por 3 a los cerveceros de Milwaukee Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros Arroba BoomboxCo, Arroba OctaSaso Y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Titulares Deportivos Sigan conectados con Boombox Boombox